Hoy tuvimos la honrada visita de la presidenta del CENASA a nivel nacional, la ingeniera Guillén, el vicepresidente del CENASA, el doctor Acervi, con todos sus directores y coordinadores de lo relacionado a lo animal y a lo vegetal. Hoy están acompañados con toda la regional, Chaco Formosa, con todos los coordinadores, el director del centro regional Chaco Formosa, el doctor Galvani, y también manteniendo una reunión con parte del gabinete de nuestro Ministerio de la Producción y Ambiente. Es una visita que están haciendo a la provincia de Formosa, visitando el centro regional Chaco Formosa, una agenda bastante amplia que incluyó reuniones con nuestro Ministerio de la Producción y Ambiente, reuniones con funcionarios del PAIPA, del SEDEVA, de la Dirección de Bromatología. Hoy en esta reunión estamos contando y acordando las actividades que estuvimos trabajando en conjunto con el CENASA en estos últimos años, todo lo relacionado a lo que tenga que ver con la sanidad animal, donde trabajamos en conjunto en la COPROSA, en la Comisión Provincial de Sanidad Animal, en la cual trabajamos directamente en todo lo relacionado a la vacunación antiaftosa, a las resoluciones y plan de erradicación de brucelosis, en la habilitación de los predios para los remates ferias, y en lo que tenga que ver con lo relacionado a la producción vegetal y a la sanidad vegetal, como institución más importante, como órgano más importante, la COPROSAVE, la Comisión Provincial de Sanidad Vegetal, que también como la de Sanidad Animal funciona permanentemente, con una amplia convocatoria de participación de todos los estamentos, y temas específicos relacionados a los controles y monitoreos del HLV, de la angosta, la implementación de las buenas prácticas agropecuarias y otros temas de interés que se está trabajando en cada una de estas áreas.